¡Ajá! ¿Qué tal amigos Dragon City? Soy Manuel y bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. Ahora sí, es momento pues de comenzar a aplicar la estrategia que les había dicho para obtener pues 6 dragoncitos en esta isla, bastante bueno. Primeramente podemos obtener al dragón sombra, recuerden que es requisito para el primer torneo, ¿sí? Afortunadamente yo ya tengo al dragón coche, así que bueno, puedo dejarlo pasar ese torneo, pero para aquellos que no, ya lo podrían estar obteniendo este dragón sombra a partir de la segunda recolecta. Bueno, vamos a comenzar a movernos, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué ya voy a comenzar a movernos? Porque no he visto una Happy Ours programada, por lo tanto, bueno ya, toca moverse, además también hace que ya varios eventos pasados que no nos están dando Happy Ours, ¿no? Sí, se han vuelto un poquito tacaños, bueno pues ya, ¿qué más queda pues amigos? Toca seguir avanzando, ¿ok? Listo, ajá, ¿se dieron cuenta? Ahí está pues para poder liberar al dragón Draco Iris, algo que les había contado pues en la estrategia. Bueno, ahora vamos a obtener la otra llavecita, la primera llave del dragón Durkururu, ¿no? Durkururu, Durkururu, suena como un trabalenguas. Oh, bien, vamos a seguir moviéndonos por aquí. Oh, a ver, a ver, a ver, ¿qué me tocará, qué me tocará por aquí? Uy, ya lo tengo, lastimosamente, bueno, ya, ¿qué más da? Vamos a seguir avanzando pues por este, por esta ruta. Ah, además también pues me han dicho de que el dragoncito primario ya está en la tienda para absolutamente todos, o sea que, a ver, voy a ir a dar una revisada también, pues a ver, vamos a confirmar todo eso. Muchísimas gracias a Julio Melgar, ¿sí? Que me dio una llamada, justamente cuando estaba grabando el vídeo me dio una llamada, pues bueno, pues me interrumpió, ¿no? Tuve que volver a rehacer el vídeo. Ya, bueno, ahora sí, espero que no me entre ninguna llamada esta vez, ¿eh? A ver, a ver, a ver, muy bien, dragón pinto de cola, ¿ok? Ya, ya estoy rumbo, rumbo, rumbo a ser obtenido. Creo que costaba su ruta este dragoncito 1220, creo, ¿sí? Pero por suerte durante el trayecto hemos encontrado algunas fichas extras, ¿verdad? Algo que pues nos favorece mucho. Y listo, ya está. ¡Ajá, el primer dragón de esta isla, amigos! ¡Ajá, felicítenme y felicidades a todos también que también pues lo han podido obtener, ¿eh? Muy bueno, ajá, ahí está. Has obtenido un dragón sombra nuevo, genial. Muy bien, a ver, a ver, a ver. Ahora, ¿qué procederíamos a hacer con esto? Ya, bueno, ya. Esto ya sería dejarlo para un siguiente vídeo, ¿no? Continuando con la ruta, porque ya me he quedado sin fichas, como pueden darse cuenta. Bueno, a ver, a ver, ahora vamos a ir a la tienda, vamos a ir a la tienda, a ver, a ver, a ver, a ver. Ojalá no me digan que ya se fue de nuevo, ¿eh? No, 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 no me digan que ya se fue, por si acaso. A ver, ajá, ajá, ahí está. ¿Cómo que falso, Pabús? ¿Cómo que tu vídeo del dragón primar era falso, Manuel? Por Dios. O sea, yo siempre les trato de dar lo mejor, ¿no? De darles información así de lo que me entero. Muy claro, muy aparte de que nuestros amigos de Dragon City a veces nos trolean, ¿no? Sí, nos suelen trolear. Eso ya pues escapa de mis posibilidades. Pero yo siempre así de algo bueno que me entero, pues se los estoy contando, ¿no? En este caso yo me lo había perdido el día de ayer por dormilón, ¿verdad? Quería descansar, quería estar libre de todo, pero sin embargo, por dormilón me lo perdí. Pero ahora sí está activo para todos, amigos. Así que vamos a comprar uno. A ver, a ver, a ver. No hay sitio en la Torre Nidal. ¿Qué quieres hacer? Ver Torre Nidal, ¿ok? Vamos a ver la Torre Nidal. A ver. Ajá, ahí tengo un espacito. A ver, primero creo que no tengo espacio aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a vender al dragón Kratos. A ver, ¿cuántos nos estarían dando por el dragón Kratos? Categoría 9. Ajá, ajá, ajá. Fíjense bien, amigos, ¿eh? También lo podrían estar obteniendo así varios dragones Kratos para subir sus puntos maestro dragón, ¿eh? Es una muy buena opción. Que nomás tendrían que cruzar al dragón puro más el dragón bélico. Categoría de este dragón Kratos. Bueno, en mi caso yo no colecciono dragones repetidas. Así que pues, adiós. 400.000 de oro. No está nada mal. Ahora sí, vamos a cruzionar esto. A ver, a ver, a ver. Listo. A ver, ahora sí. Eh, pues, oye, ¿ahora qué vamos a hacer? No, 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 descartar. Vamos a descartar esto. Eh, a ver, vamos a ir al almacén. A ver, a ver, ¿cómo me va a ir al almacén? Wow, sí, me está llamando, pues, este, mi madre, ¿qué habrá sucedido? ¿Qué hora es? Las 2 de la tarde. Es algo raro que me esté llamando a las 2 de la tarde, ¿no? No es ni siquiera noche. Eh, usualmente no me llaman las noches cuando todavía no estoy llegando, así, porque a veces me demoro con mucho tráfico. Pero bueno, a ver, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Ahí está. Primal Drau. Ja, ja, ja. Vamos a utilizarlo. A ver cuánto tiempo demoraría su cruce. Eh, ahora sí creo. A ver, a ver, a ver. Ahí está, cargando, ¿no? Wow, ok. Un día 24, eh, 34, 35, 36 horas, ¿no? Porque ahí es un día 11 horas con 59 minutos. Ok, ya está. Bueno, pues hay que dejarlo ahí, que glosione tranquilamente. Eh, creo yo, vamos a comprar uno más, ¿no? Uno más por si acaso, ¿no? Es una pequeña recomendación. Ustedes también compren uno extra o dos extras. A ver, por si acaso, a ver. Listo. Eh, almacenar, ¿ok? Vamos a almacenarlo. Tuve que estar en el almacén. Eh, dos más, dos más, dos más. ¿Por qué? Porque solamente es un millón, un millón. Ja, ja. No está muy caro, que digamos. Bueno, cuando sea de recuerdo, ¿no? Ya está. Ahí por si acaso. Porque recuerden además también que Dragon City en su página en Facebook ha dicho que, que, nos dejó la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes con sus dragones repetidas? Próximamente. Ajá. Lo que pues les había estado comentando, ¿no? De que posiblemente, eh, ya aparezca, ¿no? Eso de intercambiar dragones repetidas para obtener orbes. Y luego subir estrellas. Porque recuerden que nos quitaron las estrellas y nos produjeron a nuestros dragoncitos ABC, ¿verdad? A ver, eh, ¿qué otra cosita aquí? Bueno, pues vamos a este poderoso combate. A ver, bueno, me lo voy a perder porque ya tengo al dragoncito coche. Si por ahora tú lo quieres ver, no hay problema, te lo puedo mostrar. A ver, a ver este metal, metal, a ver, vamos a ver aquí. Metal, 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 metal. Dragoncito, rareza muy rara. Eh, metal, mar y bélico, ¿no? No, absolutamente todos los dragoncitos de las, eh, de esta isla, la isla Dragon's Wars, tienen el elemento bélico, amigos. Es una característica muy especial. A ver, like si te has dado cuenta, eh, o comenta. A ver, te has dado cuenta que todos los dragoncitos de esta isla Dragon Wars, eh, tienen el elemento bélico. Aquí está mi dragoncito béo, el dragón coche. Listo y disponible, ¿verdad? Ja, ja, ja. A ver, eh, evento de cruce temporal, a ver, con respecto a este evento de cruce temporal, muy bien. Eh, ese dragoncito zamba no lo tengo, eh, no lo tengo. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Dura, recuerden que dura todavía 11 días, vamos a estar obteniendo. Entonces, ya, ok. Creo que debo eclosionar al dragón sombra, ¿verdad? Para cruzarlo con mi dragón coche. Y así poder obtener al dragón zamba. Porque el dragón zamba no lo tengo. El dragón maquinaria, sí lo tengo. Y ya, y listo. Zamba más maquinaria, el dragón ternio. Así que, bueno, pues muchísima suerte, amigos. Ahí está, ¿verdad? Esa es la pequeña estrategia. El dragón frankie, recuerden que lo podemos obtener por cruce, ¿sí? Por si acaso. Eh, a ver. Entonces, bueno, vayamos a un combate acá. Ahí está mi copa roca llameante, ¿no? ¿En qué combate están ustedes, amigos? Eh, ja, ja, ja. Bueno, yo voy ahí. A ver, eh, vamos por aquí. Uy, ya nos piden como mínimo rareza épica. Muy bien, vamos a usar al noble dragón pureza. Aquí vamos a usar al noble dragón celestial que ya está en nivel 40. Ustedes me vieron cómo lo subí de nivel bastante poderoso, ¿eh? Contra el dragón zen, dragón tesla y dragón tormenta de agua. Eh, ok. A ver, listo. Vamos. Ahora sí. Versus. A por ellos. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, ahí está el dragón zen, ¿no? Vamos a aumentarle su supervelocidad. Hipervelocidad activada. Ahí está. Uy. A ver, bolas de cañón ahora. Ja, ja, ja. Adiós, dragón tormenta de agua. Uy, el dragón tesla. No, no, no. A ver. El hada criogénica. Listo. Ja, ja, ja. Vencido y derrotado. Ahora sí. Un punto más. Siete millones de experiencia. A ver, ¿cuántos milloncitos ya voy de experiencia? Ya creo aproximadamente 79 millones. No, bueno. Todavía no voy por la mitad. Pero ya. Ahí sigo avanzando, pues. Rumbo al nivel 101. Aunque ya, la verdad, no es prioritario. Ya, este... No, porque si llego a 109, yo sé que me voy a aburrir. Así como una vez cuando llegué al nivel máximo. Que era el nivel 50 en esos tiempos. Esos tiempos eran nivel 50 el nivel máximo. Y cuando yo empecé a jugar. Llegué a ese nivel y la verdad me aburrí. También, bueno. Como que ya lo veíamos en el juego. O sea, no tiene sentido, pues. Ser el más de más, ¿no? Ser el nivel 50. No. Mejor es así sufrirla. Abansar poco a poco. Lento. Pausado. Pero seguro. A ver. Vamos a ver cómo vamos aquí en las arenas bélico. Me habían quitado puntos de estrella. No, no, no. ¡Wow! 40, 40, 40. ¡Wow! No, eso sí. Creo que me va a dar mucha pelea. Vamos a cambiar algo. A ver, vamos a cambiar. Recuerden que si ustedes juegan por la plataforma de PC. No cuentan las estrellitas, ¿eh? Así que aprovechen, amigos. Sobre todo en los cofres. Aquellos que tienen dragóncitos débiles. Jueguen desde la plataforma de PC. Y si no tienes PC. Bueno, pues. Ahí tienes el emulador Puffin Bros. La aplicación Puffin Bronzer. ¿Sí? Para aquellos que me estaban preguntando y no escuchaban bien el nombre. Lo acabo de repetir. A ver. Ok. Vamos a jugarle con críticos. A luz. Ok. A ver. Y al dragón supremacial. Lo podemos hacer crítico con. A ver, a ver, a ver. Vamos a cambiarlo, ¿no? Aquí. Aquí estaría bien. Vamos. A ver, a ver, a ver. Versus. Ahora sí. Una última batalla. Ya, pues, amigos. Para hacerle esto todo entretenido. Lo hemos pasado muy bien. He obtenido un nuevo dragoncito ahí de la isla. Como les había mencionado, ¿no? No había visto Happy World. Por eso que ya. Yo le recomiendo ya moverse. Muy aparte que es parte de la estrategia que les había dicho, ¿no? Seis nuevos dragoncitos se unirán a nuestras islas. Aquellos, pues, que hayan visto mi video anterior. Si no lo has visto, pues, pásate por mi video anterior. Donde les he dado todos los tips para que, pues, les vaya genial en este evento. Por fin nos vamos a poder llevar varios dragones, ¿eh? Hace tiempo que no me estaba llevando varios dragones. Yo también me estaba poniendo un poco triste. Ya me estaba llevando un dragón. En la isla pasada me llevé un solo dragón, ¿no? El dragón protector. Pero esta vez ya no, amigos. Nos vamos a poder llevar seis dragones. Es lo que me hace, pues, a mí emocionar bastante. A ver, vamos a cambiar este dragoncito. Vamos a debilitarlo primero antes de sacarle un crítico, ¿eh? Recuerden cambiar de dragoncitos aquí. Porque si no lo cambian, pierden. Y ya no lo pueden obtener, usar, ¿no? En varias horitas. A ver, a ver, a ver. 46.000. Creo que un golpe más. Puño de guerra, a ver. Ya. Ahora sí creo que está listo para darle un crítico. Ahora sí, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Y listo. Adiós. ¿Vieron? Esa es una buena estrategia, amigos. Y bueno, pues eso es todo el video, amigos. No te olvides de dejarle tu poderoso like. Compartirlo con tus amigos. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Y, en fin, todas esas beboteas que siempre digo. Cuídense, alejaos del lado oscuro. Y hasta la próxima. Cuídense, alejaos del lado oscuro. 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 Cuídense, alejaos del lado oscuro.